besa a el amor de tu vida por eso es malo para que dijiste que es de 10.000 dulce maría que no tienes hoy un juego que se llama come coco tu papá es policía si cuando te pega el día uno uno besa a el amor de tu vida esto no era parte del trato y eso es el amor de mi vida ahora le voy a hacer a mi padre dale rápido tu papá es policía no cuando te pega el día dos uno, dos, elige uno algo anda mal dame dos cinco mil pesos no mentira dos mil pesos dale los dos mil a la vela es la merienda y mi mamá me completa con los otros dos mil dádselo salite y donde esta la plata no se cortame dos mil pesos ahí no veo tu siempre dices pero es malo para que me pusiste casi dos para que dijiste dos dos mil pesos mi mamá escogió este y era este beso al amor de tu vida dos mil pesos mami pero yo no tengo plata me lo tienes que dar me lo tienes que dar Duce María, dame mi plata Dame mi plata Duce María, dame mi plata Esa es mala Duce María, viste tú ¿Por qué me haces eso Duce María? ¿Por qué me cogiste mi plata? Dame mi plata Eso es lo malo tuyo, viste Dame mi plata Duce María Dame mi plata Duce María, por favor Esa es mala Duce María Dame mi plata Duce María Esa es mala Duce María Esa es mala Duce María Dice mi plata Para ver